¡Tauro! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy con una nueva energía general. ¿Cómo se viene este nuevo mes? Último mes del año 2023. Veamos el cambio, si hay avances, en qué tienes que trabajar. Recuerda que son tiradas generales y el mensaje resuena contigo. Quédate con él si no simplemente lo dejas pasar o me hablas a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi WhatsApp que siempre aparece en la pantallita del video. Ya, querido Tauro, veamos qué te depara. ¿Cuál es tu energía, querido Tauro? ¿Qué va a pasar contigo? Veamos, Tauro, ¿qué hay para ti? ¿Hay algo que no quieres soltar o te está costando tomar una decisión a avanzar, Tauro? Tauro, ¿qué pasa con mis signos de Tauro? Me está costando comunicar también. Se cayeron varias cartitas. Vamos a tirar para arriba. Ya, Tauro. Mira, lo primero que yo te puedo decir es que va a ser una situación en donde te está costando tomar una decisión a avanzar de algo o de alguien. Ya, tu mente te está jugando un poquito en contra. Ya, estás como, sabes que tienes que dar el paso a avanzar, pero te está costando. Es como que lo hago, no lo hago, salgo de esta situación o no. Te estás cuestionando mucho. El tarot te dice que tienes que ser una persona más mental que emocional, pero dominar tu mente. No dejar que tu mente te domine. ¿Me entiendes? Tomar decisiones, avanzar. Lo has pasado mal, te estás como recuperando de una situación difícil en algún ámbito de tu vida. Y por ese mismo proceso, es como que no quieres volver a cometer un mismo error y que te vuelva a pasar lo mismo, me dicen, ya. Si estás esperando algún tipo de comunicación, va a ser un poco lento. Hay lentitud en los procesos, tengo que ser bien honesta contigo. Tauro, desequilibrio, pero el tarot te invita a que tienes que tener fe. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. No bajes los brazos frente a alguna dificultad. Confía en lo que te dice tu intuición. Estás como en un periodo también de mucha inseguridad. Cuida tu parte económica, Tauro. No es un tiempo para malgastar, es un tiempo para cuidar esa área, ya. Y también cuidar tu parte emocional y mental. Estás como mucho en la inseguridad, en la pérdida de algo, de alguien, ya. Pero tienes que mantenerte firme, seguir hacia adelante, confiar en los procesos, no ser una persona egoísta, ya, también. Porque siento que en tu parte profesional puede haber algo a lo que tú te dediques con un poquito de desbalance. Así que cuidado también en esa área, porque te puedes sentir un poquito decepcionado o estancado en esa área. Pero el tarot te dice que ya tienes que tomar decisión a avanzar. No lo dudes más y sanarte, ya. La carta de la estrella habla mucho de la sanación, del avance, del equilibrio. La persona que se da cuenta que no está bien y decide sanar y salir de este estado angustiante, de carencia, de pérdida en la que estás tú. Cuidado de quien te rodea también, Tauro. Hay personas que no son honestas, pueden salir en este tiempo cositas a la luz, que no esperaba recibir. Así que tienes que estar preparado para eso. Hay personas que te rodean que no tienen una buena energía. Te has sentido atacado, decepcionado. Cuidado con las personas que te puedan llegar a manipular emocionalmente, ya. Hay alguien acá que usa como la parte emocional para manipularte, ya. Y no es que alguien sea honesto, al contrario. Es una persona un poquito deshonesta, ya, inmadura emocionalmente que te rodea, Tauro. Ya el tarot te dice que es tiempo de tomar una decisión con fuerza, con determinación. Que el tiempo no va a ser rápido. Los cambios van a ir pasando poco a poco. Pero tú no tienes que dudar más en esta decisión de avanzar de algo o de alguien. Fíjate que es una persona muy inmadura. Es como un paje de copas de un ser humano que tiene como sus sentimientos muy inmaduros, por decirlo de una manera. Que no se puede concretar en algo seguro porque es alguien muy inestable, ya. Y como te dije, puede ser una persona que te manipule con esa parte emocional y que no sea honesta. Así que cuidado con alguien que te pueda estar rodeando en ese sentido. Ya, Tauro. Yo siento más que nada que tú ya sabes. Solamente es tiempo de tomar una decisión. Veamos cómo podemos complementar tu lectura con mi tarot de hoyo. ¿Qué consejo te podemos dar, Tauro? Te estás mintiendo. Te lo dije. Hay alguien que te muestra una cara que no es. Así que ten cuidado con esta clase de personas que, como te dije, ves, te muestran una sonrisa por delante, te manipulan, pero tienen una mala intención contigo. El tarot te dice que tomes conciencia, que tú ya sabes la respuesta, Tauro, que todas las respuestas están en ti, que ya no te aísles más, ya no te retires más. Empieza a rodearte de personas que te aporten, que te tiren para arriba, que te den energía, que te den poder. Experimente, experimenta nuevas experiencias, rodéate de personas y de situaciones nuevas que te ayuden a salir de ese estado depresivo o de tu mente que no para, ya. Pero lo que más yo recalco es que tengas cuidado con las personas que te están rodeando. Ya, querido Tauro, espero te haga mucho sentido. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.